Un poco más Volvamos al camino del amor No importa lo que tengas que olvidar Si vamos a sufrir por mejor Es preferible un juego Un poco más Un poco más Será un adivio Para dos fracasos Y si te vas Llévate al menos mis cansados brazos Si al fin que ya te di Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te las llevas ¿Qué me importa? Que se queden afuera ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa no gozas ni agonía Si la noche se espera todo el día Espera tú también Porque ¿Por qué te vas?